Hola si buenas tardes con ustedes la compañía Running Plumbing and Drain Services con el número de teléfono 714-600-7429-714-417-3275 bueno en esta ocasión nos tocó instalar un jacuzzi en un lugar muy cerrado pero bueno siempre se puede hacer el trabajo ahí tenemos la instalación de la tubería del drenaje ahorita la estamos probando como pueden ver no hay ninguna fuga de agua la tina tiene bastante agua y ahorita se está drenando eso quiere decir que quedó bien por este lado aquí hicimos un hueco porque no cabía la mano y ahí venimos y de este lado es el pequeño baño que tenemos el pequeño jacuzzi que así se mira cuando se termina ahí está ni una gota de agua toda se fue para más informaciones búsquenos en facebook como Running Plumbing y también en youtube como Running Plumbing y también estamos en google como www.runningplumbing.com los números de teléfono otra vez una vez más son 714-600-7429-714-417-3275 este fue un proyecto de instalación de un shower básico gracias